Miren amiguitos, aquí visitando Tapanis, aquí estamos en la famosa pulga, tianguis o mercadito, verdad, aquí se ponen varias cosas, es bonito venir a ver, teníamos un mandadito que hacer acá con mi niña y no quisimos pasar desapercibido este grato momento de poder pasar por estos lugares, nos gusta ver, a mí me encanta ver así lugares, porque veo todo lo que venden, venden productos de México, miren el señor ahí comiéndose su rica nieve, está buena con todo, aprovecho, que le vaya muy bien y gracias, miren venden ollas, venden ropa, raspados, ya vieron la nieve, las personas vienen aquí y disfrutan con su familia, sus niños, comen, venden fruta y miren, venden productos mexicanos, los mangos, las papayas, las naranjas, miren, comida, miren vean ustedes, la nieve, miren qué bonito, me hicieron recordarme de México cuando pasó la nieve y todos íbamos detrás de la nieve, miren también venden plantas, ahí están los nopalitos, miren, las plantitas, miren vean ustedes, los churros, y acá hay más plantitas, miren, aquí deben de vender jitomates, bueno, las plantas de tomate, de rábanos, a la mejor, ah, miren, ahí hay ruda, miren vean ustedes, miren el señor ahí, de plantas de chile, miren, y las sandías, ahí está, es una de sandía, miren, si son sandías, esa soy yo, oh, miren, qué bien, gracias, gracias, y acá están las aguas, miren, ya se viene el calorcito y ya, y acá están las camisas, miren, miren qué bonito, miren ustedes, tienen aquí también animales, tienen productos de salud, oiga, artritis crónico, tenemos a la venta el reumaquín, artemafán, artriquín ajo, artriquín de los reumetazol, reumafán, acorrey, glucosamina, tentados también para el problema de hormigón, miren las hamacas también, miren una debajo del arbolito, miren aquí, estas hamacas tío Baldo para su, su papá, para que se ponga ahí abajo del arbolito llorón, y también las ollas, miren acá, los elotes, ahí venden guasanas, el garbanzo, los dulces, ay, me encantan los dulces, me encantan los cacahuatitos, miren como este huevito mexicano, a mí me fascina este dulce, es bien, bien usual por todas las personas, están los cacahuates, miren, unos con chile, las habas con chile, y estos son, no sé qué son, ah, parece que son habas también, pero más picosa, está la almendra, miren, vean ustedes, qué rico, estos son pasitas con chocolate blanco, no vas a llevar, no hay, no hay, no hay estos, de estos chicharitos, no se ven, ya no tienen los, ya no tienen los, chicharitos verdes, no los he traído, no he traído, a ver si esta semana ya que ofre, gordo o nápido, de manzal, y cosas, el garbanzo, no, no, no hay garbanzo, no más papas, digo las habas, pero eso se viene muy picosa, muy irritante, no, no hay baby, eh, cacahuates, los cacahuates, oh, esos son, los cachos, si quieres, o ese, el cacahuate, ese japonés, o el cacahuate japonés, ahí voy, ah, pues compra eso tú, entonces, miren, ya le he comprado un arpaletero, ahí están los comales, los cazos, oye nomás, el metate, miren, ay, Dios mío, miren el metate, me voy a preguntar a ver cuánto sale, el misita, el misita, ¿cómo vas a correr, más para salir de una grúa ahí, en cuánto saldrá ese metate, guau, miren aquel macaquetote, tan grande, miren, qué tamaño, ese sí es un señor macaquetote, si se me siguiera, es un señor macaquetote, guau, si se me siguiera, está en el marco, y de ahí, de ahí, de ahí, de ahí, más que aquí, para allá, la plancha, es como la, de ahí, la cabeza, es exceso, cuanta cosa, yo quería preguntar cuánto salió el notario, miren la máxima allá de frontera, aquí venden las pestufas, ahí venden productos de pollería de plata, miren, y mi esposo ahí comprando cacahuates, miren, ahí está comprando sus cacahuates, ¿qué son esas? son nueces, por un momento pensé que eran dátiles, oiga, ¿y qué cuestan los metates? ¿como cuál? ¿como ese de abajo? 120 el de arriba, 130 el de abajo, ok, gracias, ¿y aquel macaquete tan grande, oiga? 120, ok, muchas gracias, gracias, oiga, ¿y las escobetitas? 2 dólares, ¿2 dólares? ok, ahorita, voy por una escobeta, voy a comprar la verdera, 160, voy a armarme esta escobeta verde, miren, para mi macaquete, porque ya necesito lavarlo, cuando se le pegan las cositas, de comedera, el otro día que hice la birria, se le quedó pegado ahí, los condimentos, gracias, allá también venden llantas, sí, miren, creo que voy a tener que parar, porque se me dice que se oye música, ustedes, vamos detrás del Tejuino, nos dijeron que había para acá Tejuino, y ahí vamos detrás del Tejuino, nomás que estoy preocupada, porque sí, ya se oye música, voy a tener que ver, el video completo, para ver si no se oye música, amiguitos, para ver si se los puedo subir, miren, venden tenis, pantalones, y ahorita, miramos que le dieron los datos, a una señorita, de donde estaba el Tejuino, y se ve que lo anda buscando, pero miren, ahí anda la señorita, vestida de azul, pero se me dice que no lo vaya, se me dice que no supo donde, ahorita nosotros vamos a tratar aquí, de preguntar, a ver si acaso lo vemos, en este lugar, que hermoso, la carpa, la carpa está, pero grandísima, miren, ahí venden raspados, mielados, me recordaron allá, Guadalajara, miren, qué bonito lugar, miren, como se mira, como muy, muy especial, miren, qué bonito, ya arreglaron ahí, ahí sí que está, grandísimo, miren las plantitas, aquí siguen las plantitas, déjenme ver, ay, los claveros, miren, qué hermosos, ustedes aquí, este, dejó una señora, en estas plantitas, que están, ando viendo, y la señora, se lo va a guardar, miren, ojalá, siempre hay personas nobles, de buen corazón, y aquí vemos el, el ejemplo, de la señora, le va a guardar el teléfono, a la señora, que vino y le compró, una plantita, Dios quiere que vea, venida de tu antojo, ven, donde está el sabor, ven a Nieves Artesanales, corre, hey kids, come here, Doris Ice Cream, is here, esa nieve de garrafa, es muy famosa, yo en México, la consumía mucho, hay de muchos sabores, oigan, nomás que ponen música, hace ratito, le estaba queriendo grabar, luego se oye la música, y siempre deliciosa, nieve de pasta, entre muchos sabores más, nieves Artesanales Torres, también las cosas, que son como, de verdad, de varios animalitos, de peluches, miren, vean ustedes, para los niños, como le hagan los niños, vienen aquí, y luego, luego, mami, papi, me compras esto, y me compras esto, verdad, es, esto es manera de llamar la atención, a los niños, también como venden cosas, miren como este, que hermoso mantel, y este está, este está hecho a mano, miren, que bonito, ay, pero se oye música, ustedes, estamos aquí en Tapanes, y aquí, es un lugar, que están vendiendo, tejuino, están vendiendo, aguas de fresa, guanábana, fresa con limón, de jamaica, miren, tanta variedad, que tienen, y también tienen, de mango, maracuyá, coco, melón, y maracuyá, horchata, piña, dragón, fruiz, coco, limón y chía, pasen a disfrutar, las ricas aguas, que laboran aquí, esas personas, están muy deliciosas, yo los bendiga, y que tengan un buen día, gracias a todos, por estar aquí, miren ustedes, también, para todas las personas, que buscan, alguna pieza, verdad, para, para arlar carros, o para alguna otra pieza, de casa, de cocina, o algo, o más bien, de herramientas, que se necesitan, para el campo, y todo, verdad, como allá, están las tijeras, aquí hay bastantes, miren, aquí está, está ese, cómo le llaman a esas bolsas, para, para, este, piscar algo, no sé si será para la chere, a lo mejor, o para blueberry, miren, vean ustedes, cómo hay de cosas, miren este hermoso perrito, qué bonito, miren ustedes, aquí, aquí vienen más, cocos, fruta, y miren, acá me llamó la atención, porque acá hay muchas plantitas, miren, cómo tienen plantitas, miren, aquí siguen habiendo, este, productos de, de pierros, que muchas veces, la gente ocupa, y viene aquí, y hay, sus cosas que necesitan, aquí hay tenis, y aquí hay plantitas, miren, ay, ahí están las plantitas, miren, qué hermosas están, miren, miren, ahí están los amores de un rato, los llaman a ya, son tan bonitos, porque esas florean, y luego se apaga su florecita, y vuelven otra vez, hermosos son, miren, cuántas, cosas, miren, aquella sábila, qué grandota, bien bonita, los nopalitos, estos nopalitos, son bien buenos, en un ratito, echan un montón de nopalitos, y aquí estamos otra vez, miren, aquí acabamos de pasar de las aguas, dice tecuino, elote, fresas con crema, miren, aquí son productos muy buenos, qué tal les dije, miren, los niños, miren, cuando ya están viendo, los lugares donde venden dulce, este, juguetitos, ellos se dejan ir por los dulces, por los juguetitos, me recuerdo que mi hijo, cuando estaba chiquito, cómo le gustaba ese monito, le encantaba ese monito, mira, ya ven, ellos siempre quieren que les compren, si a uno de adulto de edad, le gustan las cosas, con mayor razón a los niños pequeñitos, miren, aquí están viniendo también productos de abón, me parece, miren, desde perfumes, cremas, y de todo, y miren aquí, mi esposito ya está mercando algo más también, oiga, qué bien decir, ay, no me diga que son guásimas, lichin le llaman, oh, ¿cómo le llama usted? lichin, lichin, wow, yo allá en México las conocía por guásimas, miren, miren este arbolito, bueno, había unos arbolitos que le daban, que daban este fruto, y le llamábamos guásimas, y son bien sabrosas, wow, también tienen guayabas, pero ya poquitos, oh, qué bonita, y su jícama, ¿qué ibas a comprar nada amor? no, oh, yo pensé que andabas comprando algo, don Opalito, ¿por la qué? por la jícama, ¿y por qué no llevas unas? se miran bonitas, se miran tan bonitas, dos de agua, sí, sí, se miran bonitas, pero miren ustedes este producto, cuántas cosas buenas, ¿verdad? uno antes, allá en México, pues consumía puros productos naturales, ¿verdad? de lugares de la tierra, que daban, y los consumía uno, y estaba uno más saludable, que aquí, en las ciudades grandes, ¿verdad? en los países grandes, ya no puede uno disfrutar, de esas grandes cosas, pero estas en mi lugar, de mi pueblito, le llamábamos guásimas, guásimas, ando llevando el frijol, para hacer la carne en su jugo, y miren aquí está, este frijol, que me llamó la atención, porque se llama, no es, es parecido al frijol pinto, miren, pero este se llama cranberry, y es más gordito, más grande, miren, dice la señora, que se le vende mucho, está muy bonito, se me hace muy sano, se me hace muy sano, y también ahí está el frijol negro, muchas gracias, yo me arque esas plantitas, miren, y miren, ahí está el frijol negro, chile verde, guasana, hay de todo, el marcado aquí, ahí está bien, podemos disfrutar, no, no. 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 ¡Gracias!